Me gusta andar de pelo suelto Soy real, tengo reales Yo quiero ser un marquete, pero una grito se me merece Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el fenomeno Voy a partir de la montilla Voy a olvidarme de los tiempos No nadie voy a tener miedo Voy a traer el fenomeno Voy a aprender como quiero Aunque no hay nadie me descender Aunque no hay nadie me atender A mí me gusta la gente, pero suelto No soporto a vos hombres fe Alguien quiere que me trompen Que coraje se da mucho al juego A mí me gusta más que yo quiero ser tu amor, no sé que yo trago tu amor. Me gusta todo lo que sea mi amor, no olvido a mi amor, no olvido de tu amor. Y voy, y voy, y voy, y voy, voy. Voy a traer el corazón, voy a traer el corazón. Voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el corazón, voy a traer el corazón. Vamos que es verdad en la adolescente, con la adolescente para la gente. Voy, y voy, y voy. ¡Gracias por ver!